Hoy mismo la Super 7 Bien, ya estamos de regreso hoy mismo a la Super 7 Nuestra entrevista central del día Doctor Mario Lama, Director Nacional del Servicio Nacional de Salud Está con nosotros, un gusto tenerle doctor, buenos días Gracias a ustedes por permitirme compartir con todos ustedes y ese inmenso público Bienvenido doctor Siempre será oportuno el tema de la salud Y por la diversidad de temas Pero hoy queremos iniciar con un tema que está haciendo mucho ruido Desde hace muchos años, pero ahora de manera particular El caso de los ciudadanos vecinos de Haití Que tienen un uso frecuente, diverso Con el tema de salud, especialmente las parturientas Y el detalle de que un porcentaje alto De servicio está siendo utilizado ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, efectivamente El sistema de salud de la República Dominicana A nivel nacional Que está compuesto Por unos 190 hospitales Y más de 1700 unidades de atención primaria Recibe en sus instalaciones a todos los que asistan Una de las características Que aquí se exhibe Que es un derecho La salud es un derecho Y no puede haber ningún tipo de limitaciones A la hora de prestar servicios Sin embargo Esto ocasiona una gran carga para la República Dominicana Los extranjeros haitianos, sobre todo Porque son la gran mayoría Más del 99% de todos los extranjeros Que acuden a nuestros hospitales Son de procedencia desde Haití Y le puedo decir que no están cotizando A la seguridad social Por tanto, resulta una carga Para los mismos hospitales Generalmente se habla de las parturientas Pero las parturientas son una parte De ese gran flujo de extranjeros Que acuden a los hospitales Por ejemplo En el 2019 Unas 27 mil parturientas haitianas Fueron asistidas a nuestros hospitales En el 2020 Unas 30 mil Y en el 2021 Unas 35 mil Para el 2022 Según las proyecciones Se debe terminar entre 35 y 37 mil parturientas Sobrepasando el 31% Posiblemente de todas las parturientas De nuestros hospitales Estamos hablando Que de cada 3 parturientas Una es de procedencia Prácticamente de Haití Y a nivel general Entre un 8 y un 14% De todo lo que asisten A cualquier hospital De la república Dependiendo la zona Son de procedencia haitiana Decirle que De anticipo A los hospitales públicos Por mes Lo que le llaman La subvención Se le aporta Menos de 2 mil millones De pesos Por mes Para 190 hospitales Sin embargo Un estudio Que realizó El licenciado Chanet Rosa Que comenzó En el 2019 Y fue publicado En el servicio De manera interna En febrero Del 2020 Establece Que el gasto Aproximado En todas las áreas De servicios Cuando hablo De todas las áreas De servicios No es solamente Parturientas Estamos hablando Emergencias Consultas Internamientos Cirugías Partos Cesáreas E intensivos Según los datos De la gestión Anterior Que fue un estudio Muy bien realizado Sobrepasan Los 4 mil millones De pesos Doctor Ustedes tienen Algún aproximado De si la clase Alta haitiana Viene a buscar Salud Privada Santo Domingo Si claro que si Ustedes saben que Haití se encuentra En una situación Muy delicada Donde Muchos De clase media Y clase alta Radican ya En otros países República Dominicana Estados Unidos Francia E indudablemente También Utilizan Nuestros servicios Pero posiblemente Ese Ese público No acude A los hospitales Posiblemente Ese público Acude A centros privados Y nos resultan Prácticamente Una Una carga No Así es Entonces Aunque doctor Adelante Geomar Saludos doctor Desde la super 7 Buen día Gustavo Olivo Y Geomar García Acá Pero Hay hospitales Que están Acreditados Para adquirir O recibir Pacientes Con seguros Médicos Dentro de esos Pacientes Con seguros Médicos Esos Empresarios O personas Con capacidad De pago De Haití No También se Calculan Se 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 Cuantifican No La República De hospitales No está Afiliada A ningún Tipo De seguro Internacional De hecho Apenas Estamos Trabajando Para avanzar Con la Afiliación A nuestra Llegada En agosto Del 2020 Menos De 20 Hospitales Estaban Habilitados Por el Ministerio De Salud Pública Y hoy Sobrepasan Los 150 Esto Le confiere A los Hospitales La capacidad De poder Realizar Afiliaciones A las ARS Privadas Del país Sin embargo Ha resultado Muy difícil Este proceso De afiliación Y en la Gran mayoría De los Hospitales Incluso De República Dominicana De las ARS Cuando va Un paciente De una ARS Privada Lo está Subvencionando Por así Decirlo El mismo Hospital Porque no Se le puede Cobrar A la ARS Privada Porque no Nos han Dado Los códigos Un gran Problema Que ya Lo hemos Expresado Incluso En CISARRI Y en el Consejo De la Seguridad Social Todos los Hospitales Habilitados Deberían Tener Un código Y para Poder Facturarle A todas Esas ARS Privadas De la República Dominicana Que es Lo que Le permite A los Sistemas A los Hospitales El poder Gestionar Y garantizar Los servicios De salud Sin Cobrarle A los Pacientes Porque La filosofía Del servicio Es Facturar A las ARS Pero no Cobrar Por servicio Prestado A los Pacientes Disculpe Doctor Usted dice Que están Haciendo Los procesos Para Acreditarse Con seguros Internacionales No Que no Estamos Acreditados Para Para eso Estamos Trabajando Con la Parte Nacional Pero bueno Doctor Entonces Al final Del día Este Presupuesto Que se Dispone Para atender Eso Lo que usted Ha señalado ¿Cuál Es la Finalidad ¿Cuál Es la Política Que tiene El actual Gobierno Con relación A ese Tema Y en Sus manos Descansa Definir Una Política De acción Mire Son dos Cosas Completamente Diferentes Nosotros Como Salud Tenemos Que darle Salud A todo El que Llega A una Emergencia A todo El que Llega A un Hospital Ahora La ley De Migración Y Las Instituciones Que tienen Que ver Con esta Parte Deben Realizar Su Trabajo Nosotros No nos Mezclamos En una U otra O sea Simplemente El usuario Que llegue A un Hospital Independientemente De su Preferencia Política Su Estatus Social Su Condición Migratoria Nosotros Tenemos Que asistirlo Eso Esa es una Parte Y eso Es universal Exactamente Eso ocurre En cualquier En cualquier País En el mundo Si no se resuelve El problema Migratorio Y si aparecen Una o mil Ciudadanas De Haití O de cualquier País A la puerta De un hospital Hay que atenderla Claro Y eso es la Lógica Eso es la lógica Pero resulta Una gran carga Para los mismos Hospitales Ahora la segunda Pregunta Al final del día ¿Cuánto es que está Invirtiendo República Dominicana En el tema De las parturientas Haitianas Al año? Lo que pasa es que No podemos hablar Solamente Del parto O de la cesárea Porque Si lo calculamos Fríamente Y podemos decir Que un parto Puede costar Entre 200 Y 400 Dólares Lo multiplicamos Por 35 mil Parturientas Quizás nos da 800 900 millones De pesos Pero es que No es solo eso Es las pacientes Que se complican Que van a una Unidad de cuidado Intensivo Son las consultas Son las emergencias Son todas las analíticas Que se realizan Antes de eso O sea En sentido global En sentido global Incluyendo las parturientas Yo puedo asegurar Que la República Dominicana Está gastando Más de 5 mil millones De pesos En atenciones Para extranjeros De procedencia De Haití Más de 5 mil millones En sentido general No estamos hablando Solamente de las parturientas Doctor ¿Hay alguna posibilidad De que Las autoridades nacionales Gestionen Con organismos Internacionales El pago De ese dinero Que se invierte En extranjeros Y por qué no Pedirle a los países Que hagan un sistema De salud robusto En Haití Por qué no pedirle A la comunidad Internacional Que invierta En buenos hospitales En Haití Por qué no pedirle A la comunidad Internacional Que intervengan En Haití Que están inmersos En un gran problema Político y social Que repercute Sobre la República Dominicana De manera directa Y de manera indirecta Su planteamiento Es que los países De mayor trascendencia Inviertan En hospitales En Haití Cada país Debe tener La capacidad Una cuota De darle Atenciones A sus habitantes El sistema De salud En cualquier país Del mundo Es una responsabilidad De sus gobernantes Tengo varios años Escuchando eso Si no hay solución Bueno La República Dominicana No es que le va a dar Solución A los problemas Nosotros vamos a ser Parte de la solución Como lo estamos haciendo Y posiblemente Lo que llevamos La mayor carga Más que la mayoría De los países De todo el mundo Que son ricos Entonces Lo que hay es que Elevar la voz Para que la comunidad Internacional Entienda Que Haití Es un problema Del mundo En estos momentos Y que todos Debemos colaborar Para que este país Pueda salir De sus problemas Y darle respuesta A sus ciudadanos Permíteme una taza De café Santo Domingo Brindarle Nosotros tenemos aquí Muchas gracias Bueno que tal Mire doctor Como anda la remodelación La remodelación Y equipamiento De los hospitales Aquellos famosos hospitales Que al mismo tiempo Comenzaron Su remodelación En la administración Pasada Cuanto de ellos Se han terminado Y como va ese proceso Le puedo hablar En dos partes Todo lo que se encontró Por mitad O apenas comenzando Y que tenía Grandes problemas legales Porque estaban licitados Por un monto Y se sobrepasó Más que lo que permite La ley Se le buscó Una salida A través De una misma ley Que le permita Completar el proceso De terminación Y están siendo avanzados Y serán terminados Y todos los que han iniciado En esta gestión Van avanzando A ritmo acelerado Y se están Prácticamente entregando Mensualmente Tres, cuatro hospitales Les puedo decir Que este miércoles A las diez de la mañana En Salinas Barahona El hospital Teófilo Gotier Un hospital muy importante En la zona Empobrecida Por demás decirlo Será entregado Completamente Remosado Ampliado Con su emergencia Con una inversión Superior A los 35 millones De pesos En Asua En Guayabar Me parece que es Que también Tenemos Una entrega Para principio De mes O sea Son todos los meses Tres y cuatro Intervenciones Que se están entregando La salud Ha sido priorizada Por el señor Presidente de la República Luisa Binader Y por nuestra Coordinadora del Gabinete Raquel Peña Quienes Han priorizado Los servicios De salud Y han instruido A que Las redes públicas De hospitales Deben ser Fortalecidas Doctor Ahora que La El impacto De la pandemia Ha ido cediendo Bastante En el país En cuanto a Número de Contagios Hospitalización Baja Aunque la Positividad Está alta Pero Eso Se nota Controlado ¿Cuáles son Los temas De agenda Del Gabinete De salud Entonces? Si Mire Hay muchos Temas De agenda Sobre todo Hay que Trabajar Las enfermedades Crónicas No transmisibles Lo que es La hipertensión Lo que es La diabetes Que son Dos patologías Que Causan Una importante Morbilidad Y también Mortalidad En nuestros Ciudadanos Se está Trabajando Para fortalecer La red De trauma De la República Dominicana Una de las Principales Causas De muerte Son los Accidentes De tránsito Hay que Trabajar En dos Vías En la Prevención Educando A la Población A cumplir Con las Normativas Y fortaleciendo La red Pública De hospitales Ya En las Próximas Semanas El presidente Estará En Asua Posiblemente Sea el Que del Primer Palazo Del hospital Traumatológico En Asua En el Área Del hospital Taiwán Se va A trabajar También En un Ala Traumatológica En Higüey Y también Hay planes Para el Norte Fortalecer También Esas Estructuras ¿En qué Parte del Norte? Se está Evaluando Si en Maho Creo Que va Que va Uno Y El otro Hospital No tengo Todavía Definido El Ministerio De Salud Pública En Navarrete Que está Exquiditante De Puerto Plata Maho Montecritte Si en Navarrete Se está Trabajando El Remozamiento Del Hospital Que debe Ser Entregado Para Septiembre Octubre Si no Hay Ningún Retraso Doctor Como están Las estadísticas El rigor De reporte De los casos Que llegan De parte De los hospitales Como Hay dos Instancias El Ministerio De Salud Pública Que traza Política Pública En esta Situación Y a ustedes Que le corresponde La gestión Administración Y buen Servicio De los Hospitales Vemos Que en La zona De la Provincia Valverde Particularmente En el hospital De Mao Se habla De una Araña Carnívora La araña Marrón Como se le ha Denominado Que el periódico Listín Diario Incluso Que ha Denunciado Y ha Presentado Que hay Varios casos De personas Con Huesos Incluso Afectados Dedos Por picadura De esta araña Que se Según se dice Habría llegado En un embarque De maderas Procedente De Brasil Y el Listín Diario En el editorial De hoy Insiste Y dice Que no fueron Invenciones Que esas personas Fueron recibidas En el hospital De Mao No hubo un reporte Luego atendidas En una clínica Y que por eso Se supo ¿Tienen algún Dato Preciso Sobre esto? El ministerio El ministerio De salud Pública Que es el Que rige La vigilancia Y las notificaciones Ha dicho Que no ha recibido Ningún tipo De notificación Sobre esto En el hospital Que fue donde Primeramente Se le dio La asistencia No fue Diagnosticado Aparentemente Con De esta forma El reporte Surge De una Versión De una Clínica Privada Y el ministro Ha dicho Que no ha recibido Notificación Y está en un proceso De Investigación De si hubo Algún reporte O no Porque no está Notificado Tampoco he visto Ninguna declaración Del ministerio De medio ambiente Tipificando La araña Y el tipo De araña Que Se le adjudica La picadura Doctor Entonces Ninguna Información Tienen ustedes Pero hay dos personas Que han sido picadas Entonces Ya esto Se está haciendo El levantamiento Es un levantamiento Que lo tiene que realizar El ministerio Yo estoy explicando Hasta ahora Hasta donde vamos Y Me imagino Que en los próximos Días Ya debe haber Una versión Oficial Pero la versión De ahora Es que no ha sido Notificado Y que tampoco El ministerio De medio ambiente Ha Dicho Que está presente Estos tipos De araña En el país ¿Usted conoce De ese insecto La araña marrón? No la conozco No la conozco Doctor El caso Del hospital Moscoso Pueyo Ha quedado resuelto En un conato Que había De reclamos Falta de equipamiento Y una serie De situaciones El problema El problema Del hospital Moscoso Pueyo Es un problema Crónico Un problema Muy viejo Nosotros En agosto Del 2020 Recibimos Hospital Con una deuda Superior A los 430 Millones De pesos Es un hospital Que tiene Una carga Económica Muy alta Una nómina Que estamos Revisando Y estamos También Revisando Todos los procesos Para ver Cómo podemos Eficientizar Y hacer Que la operatividad De ese hospital Como lo hemos Hecho Con otros hospitales Le permita Gestionar Ese sector Con una salud Adecuada Pero La solución Está en vía Ya comenzó Se está trabajando Claro Se está trabajando Para dar soluciones A corto A mediano Y a largo plazo Porque es un problema Administrativo De muchos años Una carga Muy alta Para ese hospital Que le dificulta La operatividad Se puede decir Que un hospital Que recibe Menos de 4 millones De pesos De anticipo Al mes Y quizás factura Unos 15 16 millones De pesos Para el volumen De trabajo Que realiza No le es suficiente Entonces eso Está en la En la vida de soluciones Las relaciones Con el colegio médico ¿Cómo marchan? Las relaciones Siempre han sido buenas El colegio médico Pero Las quejas No terminan Del colegio No van a terminar Porque El problema De salud Es un problema De muchos años Donde no ocurrió La debida Atención Ni las debidas Inversiones Un sistema De salud Que recibe Menos de un 2% Del producto interno Bruto Durante años Con un sistema Hospitalario Que recibimos Destruido Con una inversión Mínima En fármacos A través de promesas Que nosotros Estamos trabajando Para mejorarla Implica esfuerzo Implica sacrificio Recuerde que el presidente Abinader Llegando A su gestión Incrementó Un 30% No solo a los médicos A los médicos A las enfermeras A las avionalistas A los odontólogos Prácticamente A todo el sector Pensionó Y subió Las pensiones A un monto mínimo De 50 mil pesos Ha invertido Más de 6 mil 8 mil millones De pesos En infraestructura Hospitalaria En corto tiempo Invertió Cantidad De millones De pesos En manejar La pandemia Que hemos sido Una referencia Nacional Del manejo De la pandemia Tenemos más De 80 intervenciones En hospitales Se han remozado Más de 400 Unidades De atención Primaria Se han remozado 13 unidades De centro diagnóstico Se han inaugurado 8 emergencias Que no tiene que Envidiarle A ningún Clínica privada Se han entregado Más de mil millones De pesos En equipos médicos A más de 130 Hospitales O sea Es mucho Lo que se está haciendo En un corto tiempo Claro El país Ha visto Que se está trabajando Y se han levantado La voz Porque donde Cuando tú ves Que se trabaja Tú reclamas Que en tu comunidad También se trabaje Los pensionados Doctor Los pensionados De las fuerzas armadas Me están escribiendo Algunos Que dicen Que ocurre Con el centro De diagnóstico Que el presidente Luis Abinader Le prometió En una reunión Con los militares Pensionados De las fuerzas armadas En que está esto Si mire Nosotros manejamos Lo que es La red pública De hospitales Y esa dependencia No está bajo Nuestra jurisdicción Sin embargo La hemos visitado Y se realizó Un levantamiento Para ver Cómo a través Del gobierno Puede Colaborarse Para que Esa institución Mejore Su infraestructura Que de hecho Hacen una labor Muy buena Estuvimos por allá Y que tiene la intención De seguirse mejorando Pero hay alguna Intención real La esperanza Para esa gente La intención existe El levantamiento Fue realizado Y nosotros Hemos hecho Estamos haciendo Las tramitaciones Del lugar Pero no somos La institución Que nos compete Porque es una Un área fuera De la red pública De hospitales Y el servicio Solamente tiene que ver Con la parte Pública De hospitales ¿A quién es que le toca Esa construcción Ese centro de diagnóstico? Realmente no lo sé No lo sé Pero se está Se está haciendo El levantamiento Y se hizo Perdón Se hizo el levantamiento Y fue entregado Doctor ¿Qué se hace Para cubrir El déficit De enfermeras En los hospitales De la red pública? Mire No solo de enfermeras Hay un déficit De médicos De bioanalistas Con el mismo presupuesto En esta gestión Se han nombrado Más de 1.200 auxiliares De enfermería Se han nombrado Más de 400 licenciadas De enfermería Se han nombrado Más de 300 bioanalistas Más de 250 odontólogos Y más de 300 médicos Especialistas Y el presidente Acaba de anunciar Que unas Mil plazas De médicos Serán distribuidas En todo el país Por concurso médico Ahí estamos hablando Que todo el que Tenga Intención De participar Y una plaza Va a poder Participar Estamos hablando De que Se está fortaleciendo Las redes Recursos humanos Pero sin embargo La brecha Todavía Existe Y se irá Acortando A través De Los años Doctor Muchas gracias Gracias a ustedes La verdad Que es interesante Conversar con usted Usted tendrá Siempre que someterse A esta batería De De preguntas De diversidad Porque es el tema De la salud Son los hospitales Y es lo mejor Que debemos tener Con esto termina La jornada De trabajo De hoy Con el doctor Mario Lama Director del Servicio Nacional De salud Gracias por Su atención Nos vemos mañana Esto es hoy mismo La Super 7 La cual continúa Desde la cabina Hoy mismo La Super 7 Un espacio Diferente Oportuno Y verás Profesional Objetivo Y de total Credibilidad Hoy mismo La Super 7 De lunes a viernes De 5 a 11 de la tarde De 3 LeTIN La Super 7 La Super 8 La Super 8 De 3 De 3 De 4 De 6 De 6 De 5 Do